así es señores el motau ha ganado un gol por cero al olanchos fc a los potros de olancho un partido bastante complicado que sabemos que esa cancha de juticalpa es muy complicada si algunos creen de qué fácil ir a ganar allá realmente no lo es primero que todo es una cancha que no está en las mejores condiciones también hay peores hay que decir eso que hay canchas peores que esta pero tampoco es lo mejor y le impide al motagua pues generar su mejor fútbol aparte de eso la presión de la gente aunque si bien es cierto motagua tiene muchísima afición en olancho no hay ninguna duda que el motagua es un equipo que donde vayan en las ciudades principales del país tiene muchísima afición y por ende pues motagua estaba bien arropado con su público pero aún así es una cancha un poco más pequeña que la del estadio nacional y bueno y sin decir de sin decir tanto que no es ninguna excusa pues al general pues en general creo que el motagua jugó un partido bastante complicado motagua pues salió con una alineación de marlon icona wesley decat denil maldonado carlos meléndez marcelo santos en el centro jason sánchez jesse moncada walter martínez aquí jugó ya el ortiz el argentino jugó eddie hernández roberto moreira en la parte de arriba que de hecho moreira pues salió un poco tocado y bueno pues el motagua empezó el partido tratando de presionar a los lancho fc y al minuto número 22 le anulan un gol a los lanchos que realmente sinceramente se lo digo yo no le doy la posición adelantada de verdad siendo sinceros y yo soy realista si a mí me lo hubieran hecho igual me hubiera enojado pero en este caso creo que nos benefició eso porque creo que no había posición adelantada creo que el árbitro se equivocó pero bueno ni modo no hay nada más que decir a veces nos toca a nosotros y esta vez salimos beneficiados pues eso fue un gol anulado el olancho aún así salió un poco mejor estaba en su casa se sentía con mayor confianza salió con mucha presión muy agresivos el motagua le costó muchísimo mucho 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 mario martínez y el andino portillo estaban combinando muy bien hacían un buen fútbol también les ayudó mucho el burrito el vir reniere y mallorquín jugó bastante bien motagua no generaba nada sobre todo en el primer tiempo con el argentino muy muy poco con jesé moncada también y bueno realmente este equipo como le hace falta se le nota el camellito delgado y jonathan núñez sin ninguna duda el motagua es un equipo muy pobre en el centro del campo no se le miró nada el segundo tiempo que arrancó pues un al minuto 54 un balón para atrás y edy hernández siempre al acecho pudo puntear solamente para poder desviar el balón y para poner el 1 a 0 realmente el único gol que pudimos rehacer porque motagua aún así no lo estaba mereciendo no estábamos haciendo nada no generamos nada de fútbol en el minuto 62 hubo una jugada por allí que le mandaba un balón el colocho martínez al chino y e hizo una vaselina y estuvo muy cerca de haber marcado un golazo el chino disco muy poco de ortiz de verdad entró o bando y aquí es difícil porque este es un partido de mucha exigencia es un partido muy físico y en estos casos pues o bandos tiene que ser un jugador que retenga mucho el balón pero no le veo mucho porque este equipo presionaba bastante en la parte de mallorquín es un jugador que marca fuerte no lo dejaban gestionar el fútbol aquí me hubiese gustado obviamente no estaba es lo que hay al camellito delgado que tiene mucho roce físico tiene mucha fuerza y es un jugador que retiene muy bien el balón pero no lo teníamos tampoco teníamos porque tenía estaba expulsado y en el caso de jonathan núñez no jugó por descanso porque si viene jugando muchísimos partidos por eso metieron al nenito bando pero si fue un partido complicado para él ya que mucha fricción en el centro del campo motagua nunca nunca pudo bajar el ritmo a lo lancho realmente lo lancho sinceramente futbolísticamente creo que jugó muchísimo más que motagua hizo más disparos de hecho creo que hizo cuatro motagua sólo hizo uno o dos pero bueno esto es fútbol y el motagua trató de de ahogar a los potros pero en realidad los potros se nos fueron encima nos jugaron un buen partido lastimosamente para ellos bien por nosotros no nos metieron ningún gol aún así hay que dar el mérito al motagua que aguantó el partido fue un equipo que a pesar de que estaba estaba siendo superado en muchísimas fases del partido el motagua supo aguantar supo esperar y saber manejar los tiempos fue un partido que si bien si bien es cierto me hubiese gustado que el equipo tuviera un poco más de calma jugadores que manejaran el balón que le dieran un poco de pausa en estos momentos cuando un equipo está muy lanzado al ataque es donde tienen que haber jugadores que le den pausa pausa que enfríen el partido que de alguna manera le bajen el ritmo que pierdan un poquito de tiempo que sean jugadores pícaros que haya picardía pero que sean jugadores que sobre todo manejen el balón de hecho cuando entró zapatía mejía se vio un poquito mejor motagua porque trataba de agarrar el balón e irse y bueno como sabemos el zapatía un jugador bastante rápido y le mete un poco de velocidad y bueno pero bueno señores al final ganamos y esto es muy pero muy bueno porque motagua sigue sumando el partido de olimpia con la upn se está disputando en este momento no tengo ninguna duda que el olimpia va a ganar seguramente pero nosotros estamos sumando y nos estamos metiendo cada vez más afianzando en ese segundo lugar como llega a tropezar el olimpia nosotros le pasamos y otra cosa cuando juguemos el clásico pues ahí hay que aprovechar así que bueno mi gente yo lo dejo por aquí qué opinan ustedes creen que el motagua jugó bien creen que el planteamiento de motagua no les gustó un poco cobarde o motagua realmente fue acechado por un gran juticalpa por un gran olancho perdón un equipo los otros muy fuertes un equipo que marcaba bien si bien es cierto jugadores como eric andino como mario martínez como como el burrito el vir realmente son jugadores muy pero muy buenos y muy experimentados dejen su comentario qué opinan del partido sufrieron al igual que lo sufrió pues voy a dejar sus comentarios para poder intercambiar opiniones así que mi gente esto es comunidad motagüense lo dejo por aquí les mando un fuerte abrazo chau